Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida nuevamente a nuestro canal. Ya sabes que se acercan estas fechas navideñas, estas fechas de fiestas, de comida, de regalos. Y por eso me puse mi camisa, esta playera, que creo que es un poco navideña. No estoy muy segura. Digamos que sí. Y el día de hoy te quiero compartir una lista de regalos para bloggers, youtubers, posibles youtubers, tal vez que quieran empezar. Y esta lista es para cualquier persona que conozcas, a lo mejor que quiere empezar un canal de YouTube, para regalarle o incluso para pedir para ti o para comprártelos tú mismo. ¿Por qué? Porque no tú lo vales, como diría... ¿Cuál es la que dice? Covergirl. El primer regalo que creo que le serviría muchísimo a una persona que hace videos es una de estas cosas. Es un estuche para tarjetas SD. Las cámaras usualmente, ¿verdad? Utilizan este tipo de tarjetas SDs o algunas veces micro SD. Entonces, este estuche me gusta mucho porque protege tus tarjetas. Tiene espacio para 12 tarjetas. Se guarda y se cierra. Y dice que es resistente al agua. La verdad no lo he probado y no me gustaría probarlo porque estas tarjetas cuestan mucho dinero. Pero sí me hace un regalo bastante bueno, bonito y barato y útil. Otra cosa que también considero que puede ser bastante útil para una persona que hace videos es un kit de limpieza para cámaras. Honestamente, yo antes solamente limpiaba mis cámaras con una franelita de esas suavecitas. O sea, básicamente lo único que hacía era tallar y listo. Pero después me di cuenta que eso puede ser muy peligroso para tu cámara. Puedes incluso rayarlas. Si por ejemplo tiene alguna piedrita súper chiquitita o algún polvo o algo así, si lo tallas, puede ser que rayes tu cámara y que hagas que ya no sirva. Entonces, eso es muy muy malo. Así que para eso sirve tener uno de estos que es un kit de limpieza. Trae varias cositas. Por ejemplo, trae esto que es una bomba de aire. Entonces, básicamente lo que haces es limpiar con esto. Si tu cámara tiene polvo o piedrita o alguna cosa ahí rara, pues obviamente para no rayarla le puedes echar airecito y todo vuela y ya tu cámara va a estar limpia. También trae una brochita. Entonces, con esto también puedes pasarla sobre el lente, sobre la cámara y todo eso para dejarla súper limpia. Trae varias cositas. Así que esto también es una de esas cosas que si no lo tiene esa persona o si no lo tienes tú, vale la pena. Por cierto, todos los productos que mencioné hoy puedes encontrarlos en la cajita de información ahí abajo. Van a estar todos los links para que puedas comprar las cosas. Así que que no haya ninguna duda de dónde lo consigo o algo así. Otro regalo que creo que le podría interesar muchísimo a una persona que hace videos para YouTube. Porque sabemos que las cámaras son súper importantes para uno, obviamente, y no quieres que esté cayéndose por todos lados. Si la estás poniendo arriba de un montón de libros o de cajas, pues cuidado porque obviamente puedes romperla y nadie querría eso. Así que un tripié viene mucho para ayudarte. Y el día de hoy tengo uno aquí bien padre. Es uno de la marca Joby. Estos son padrísimos porque los puedes acomodar como tú quieras, básicamente. Tienen como tres patitas y estas bolitas se doblan. Vean. Entonces, básicamente, tú puedes ponerlo en donde sea. Y si no, también lo que puedes hacer es juntar todas las patitas y agarrar tu cámara. Y entonces ya tienes tu cámara más lejos de ti. Y eso va a hacer que la imagen se vea más amplia, que se vea el fondo. Entonces, está padre también para bloguear. Sé que muchas personas utilizan este tipo de tripiés para agarrar la cámara desde lejos y bloguearse a sí mismos. Así que es un buen regalo. Y si esa persona a la que le quieres dar un regalo quiere hacer videos en el mundo exterior, quiere sacar su cámara, hacer videos en la calle, de viajes o lo que sea, entonces probablemente necesite también una de estas mochilas para guardar tu cámara. La verdad es que no creí que esto fuera importante. Hasta hace unos meses realmente empecé a hacer más cosas fuera de este lugar en donde casi siempre hago estos videos. Pero me di cuenta que esto ayuda muchísimo porque obviamente no quieres que tu cámara se maltrate, que el lente o lo que sea tienen como un colchoncito adentro, lo cual protege tu cámara para que no se lastime. Y además casi siempre traen lugar en donde guardar más cosas. Por ejemplo, las pilas extras, los micrófonos. Por ejemplo, aquí esta trae una para guardar las tarjetas, para meterla aquí y asegurarla. Y en este video también quería incluir algunas cámaras por si, por ejemplo, tú quieres regalarle a alguna persona que quiere empezar un canal de YouTube, no sabe todavía cómo, no tiene una cámara y quiere empezar. Que yo lo que sugiero siempre es comenzar con tu propio celular. Si tienes un celular que grabe en alta definición, realmente ya tienes como una cámara en tu bolsillo. Así que un regalo bueno, bonito y barato para ese tipo de personas que quieren comenzar a grabar videos con su celular sería un kit de lentes. En este momento creo que ya los puedes encontrar en cualquier lado porque se pusieron muy de moda. Y estos lentes funcionan con un clip que se adhiere como a la cámara de tu propio celular y hace que la imagen se vea mucho más grande. Hay algunos que tienen efecto de ojo de pez como tipo GoPro. En fin, hay como muchos tipos. Así que creo que es un buen regalo y que además es bastante económico. Si es una persona que quiere comenzar a hacer videos deportivos, por ejemplo, sobre la bicicleta, sobre la patineta o bajo del agua, nadando. Una opción bastante económica es la Movo Sport 4K. Tengo un video hablando sobre la cámara porque yo la tengo, se los voy a dejar en la descripción. Pero esta es una opción súper, 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 súper económica. Y además creo que sirve bastante bien. Yo la he utilizado para grabar bajo el agua y no hay ningún problema. El audio es un poquito no tan bueno, pero suponiendo que esa persona a lo mejor quiere mostrar las cosas y después narrarlas o a lo mejor utilizar un micrófono externo o algo así, creo que le va a ir bastante bien. Y estas cámaras se consiguen en la tienda de Movo, en esa tienda donde venden las fundas para celular y todo eso. Y bastante económica, creo que es un buen regalo para alguien que quiera hacer ese tipo de videos deportivos. O sea, solamente si quieren hacer ese tipo de videos deportivos o tener una cámara que puedan sumergir en el agua, esta es la opción. Y para todas aquellas personas que quieren una opción económica para hacer vlogs, digamos por ejemplo, a lo mejor un video como el que estás viendo en este momento donde estás sentado frente a la cámara. O incluso si quieres tener la cámara y bloguear tu día o lo que sea, una opción económica es la Canon Powershot Elf 360. Yo antes solía tenerla, pero no sé qué le hice, no sé si la perdí, no sé, no sé qué pasó. Yo solamente tengo esta, que es más o menos del mismo estilo. Pero bueno, son cámaras que son económicas y que te van a dar una buena calidad de imagen. Que sin duda alguna, si ya tienes un celular que te da ese tipo de calidad, pues no creo que sea necesario hacer el gasto. A menos que quieras tener una cámara exclusiva, que a lo mejor no quieras tener tu celular para videos, sino que quieras dedicarte con una cámara a eso. Pues entonces es una buena opción. Lo único malo, obviamente no trae pantalla abatible, es decir, no te vas a poder ver mientras estás grabando el video. Pero si eso no es ningún inconveniente para ti, entonces está súper, súper bien. Y por último, si a lo mejor quieres invertir un poquito más y tener una cámara compacta que también te dé una muy, muy buena calidad y esté perfecta para vloguear, Te recomendaría dos. Una es la Sony A5100. Es una bastante compacta que lo bueno es que puedes intercambiar los lentes. Trae un lente ya que te puede servir bastante bien. Pero si también quieres después cambiarlo por otro o a lo mejor tener tu colección de lentes, lo puedes hacer. Yo tengo una, pero ahorita no la tengo aquí porque se la llevó mi novio, pero les voy a poner aquí la foto. La verdad es que es una cámara bastante, bastante buena que yo les recomiendo muchísimo. Y la otra es la Canon G7X. Es una cámara muy, muy buena. Es favorita de los vloggers. Muchos, muchos la utilizan. Y tiene también la pantalla abatible que se hace para arriba, lo cual creo que es muy, muy bueno si piensas vloguear como a ti mismo para poder verte y para poder ver que la imagen esté como tú quieres que esté. Esta cámara no tiene lentes intercambiables, pero la calidad de la cámara en sí es muy, muy buena. Así que, no sé, creo que es una buena opción. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Recuerden que todo lo que mencioné en este video va a estar listado en la cajita de descripción para que si quieren comprarlo o si quieren comprárselo a alguien, pueden encontrarlo fácilmente ahí en la descripción. Y nos vemos en el próximo video. Bye!